Así estaba yo ayer en el concierto ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hasta dónde se puede llegar solo como chadrones? Bueno, pero también está medio difícil Si queda uno de cuatro contra ti Si, si, si A mí me tocó contra cuatro al final Y me dejaron bien tocado, pero Les cuarté me los bafé a todos con un escopete en la cabeza Si Si, a veces tocan así, pero no los creeré Oye, si, si, no les prometen ¿Qué oferta? Porque me mate, voy a llevarle material Ya, ah, lo mato No Vamos ¡Vamos! ¿Ven que me dio? ¿Ven que me dio? ¡Ey! ¡Me dio! ¡Ey! ¡Pero que clúster! ¿Qué paso fue ese? ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡El sí! ¡Es maldito! ¡Hola! ¡Capaz de que te da 8! ¡Pero como me ha dado! ¡Es que estaba parado! ¡Pero que me ha dado! ¿Cómo se ve cuando caminas entre los... ...materales de arriba? ¡Sí, sí! Mira! ¡Pero igual! ¡Mem! ¡Es cierto! ¡Es puntería! ¡Pero es más suerte! ¡Es más suerte! ¡Es más suerte! ¡Una vez en un avión estaban unos! ¡Y con la pistola pesada! ¡Le di a uno un headshot y se cayó del avión! ¡Y los otros se fueron sin él! ¡Sí! ¡Eso sí pasa! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Se subió un avión... ...con tres personas... ...y a las 13 se las bajó! ¡Eso sí pasa! ¡Ok Guadalupe Jimenez! ¡Unace cualquiera! ¡Cualquiera puede unirse! ¡Que tal lo vamos a poner privado! ¡Vamos a ver! No me enviamos invitación... ...no, creo que los tengo como amigos... ...se unen ahorita lo voy a poner público... ...ahir que me salga hay espacio para que coronavirus... Ayer estoy intentando toda la noche o todo el directo unirme y nada más me dejaban. No te creo, tío. Bueno, creo que hay moto acá, ¿no? No hay nada. Bueno, vamos a estar muertos por la zona. No, tres vendas. Llego, llevo, llevo. Llego, llevo. Quedan bastantes todavía. 30 nos están matando. Y te encontrarás granada de la de mono de nieve. Sí. Uuuh, esto. No, no, no me alcancé. Eres más rápido que... No, hoy sí me ha alcanzado. Me ha alcanzado. No, no, no. 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 Oye, ¿me he trabado? Bueno. ¿Y hasta dónde es la zona? Mejor ni la miro, me gusta la miro. Corre, 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 corre. Pero también sí llegué. Si llego, si llego, si llego. No quería que te quita la vida. Aparte de que voy solo, me voy a morir en la zona. Lo tengo en un escuadrón, lo tengo en un escuadrón. Igual le tengo un espacio libre. Ahí arriba en la montaña es punto. Oh, mira un drop. Creo que ese lleva mi curación. Sí, lleva mi curación. Él lo lleva mi curación. Dios, eso no puede dar un... El... Sí. Ten cuidado de los que están en el pico colar. Sí. Bueno, no llevo el mejor loot ni el peor, ¿verdad? Tengo un grupo de más o menos Me lo has de agradar, llego a ayudar porque papá, me lo pasaron mucho No me sirve ahora Me sirve más el esmay, pero tendría que dejar el esmay Las vendas igual me sirve, curación Igual los minis No hay nada acá, no hay nada Ay, está rápido la zona otra vez Y ya no tienes vesgas Corre, corre, corre Quería venir por el drop que estaba acá Pero creo que no me voy a ir Cuidado que está en la derecha, eh Digo, a la izquierda No hay nada más ¡Suscríbete! 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 No sé ni como me salvé de esa, me salvé de esa. ¿Alguien puede explicar? Pero por el lado de donde ya quedan bien. Sí, sí, pero es que no sé cómo está la música. Vamos a supervisar todo. Lo que sí es cierto es que es... No, voy a matar. No, me disparen. ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Yo vengo solo! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Ey, esa flor! ¿Cuánto tenía de vida? ¿Tenía 54? Sí. Sí. ¿Y ahora tengo cuánto? ¿74? Tenía 54 cuando... Estabas la venda. Ok, no me dieron mucho. ¿Mucho por una venda? No, porque la venda... La venda es la 10, ¿no? La venda es la 10, ¿no? 15, ¿no? 15. Da 15. Sí, da 15. Sí, da 15. Sí, me recordé. Y hagamos... Hagamos cálculos. ¿Cuánto es...? ¡Uy! ¡Hala! Hagamos cálculos. Lo que me dieron. ¿Qué me dieron? No, sería... 69. ¿Vas a decir? Tenía... 59 de vida, que yo me acuerdo. Ajá. Es que eso es lo que... Sí, porque si hubieras tenido... Si hubieras tenido 54, la venda te dio 20. Sí, sí. Es que yo me recuerdo que tenía... Sí, la venda me dio de más. La venda me dio de más. ¿Vieron ese nubio donde me estaba esperando? Estaba esperando. Estaba esperando. Jajaja. Atrás de la puerta que campero. Me estaba esperando con todo, mira. Y yo que me considero un campeador. Ese sí me estaba campeando más. Esto es campear. Esto es campear. No, en una casa... Cerrada... Atrás de la puerta. Creo que... Ahora faltaba el camino atrás. Creo que... Sí, sí. Yo por eso miré antes. Yo por eso no miré para atrás. Pero sí, ahí estaba. Uy, uy, uy. Uy, ya viene para zona. Uy, ya viene para zona. Uy, ya viene para zona. Porque además... Ve que escopetas tenía. Sí, vaya que no me la lleve. Ups. Viene por mí. Uy, no, no tiene mi arma. No, no tiene mi arma. No. Me he quedado con pozo de vida No, 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 es que esto no me pasa nunca Estoy muerto, muerto, muerto Uno de vida, tengo uno de vida Quedan dos O sea, ahorita tengo un topón de la zona y estoy muerto Mira, ahora falta que te tire una bomba fetida Dime, una bomba fetida y estoy muerto A ver, a ver, a ver, hagamos una sola cosa No tengo ni fuga, gata Yo te he hecho para que no te disparen de arriba a ver quién ya le había pasado lo que me acaba de pasar a mí a nadie verdad no 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 No, 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 no. Esto es imposible, lo que acabas de hacer no es imposible, esto es nada más... Esto no lo puedo creer, me acaban de ver esto, esto no te pasa a nadie. Esto, tenía uno de vida, me. Tenía uno de vida en mi terminal escuadrón, me. No, 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 no. No, 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 no. Estuve a punto hasta de salirme cuando mataron a todos. Oh my goodness Oh no sé Y mira, acabo de completar un reto que decía Acaba en top 12 de escuadrón No, no, no Ok Y no es por nada, pero voy jugando 5 escuadrones y he ganado los 5 Seguidos Bueno, al menos tú has ganado He ganado los 5 escuadrones Tengo aquí pruebas, creo que tengo pruebas Repeticiones Voy a ver